Los maestros agremiados al Sindicato de Trabajadores de las Bases Magisteriales de la Región San Martín, afiliados al FENAPE Perú, acataron un paro de 24 horas convocado a nivel nacional, exigiendo el cumplimiento del 6% del PBI al presupuesto del sector educación. También, solución a la deficiente infraestructura de las escuelas que carecen de servicios básicos y conectividad, con un déficit que supera los 160 mil millones de soles. Alimentación obligatoria, pues 6 de cada 10 escolares sufren de problemas de malnutrición, presencia de psicólogos, enfermeros y odontólogos en los colegios. De la misma manera, exige mejora de los sueldos de docentes, auxiliares y pensiones dignas para cesantes y jubilados, pago de escolaridad a 75 mil maestros nombrados, etc. En defensa de la educación y para exigir el cumplimiento de compromisos y derechos del Magisterio. El director de la institución educativa, Juan Jiménez Pimentel, profesor Ray Damián Groner, agradeció a los padres de familia por apoyar esta medida de lucha, no enviando a sus hijos a las instituciones educativas. En realidad, estamos acá en una fecha importante, en una lucha por nuestros derechos, ¿no? Y es importante, ¿no?, tener la presencia de toda la comunidad educativa Jiménez Pimentel, siendo el colegio un referente a nivel de la región. Y el día de hoy, pues, hay actividades en las cuales vamos a participar también, específicamente, en función a esta plataforma de lucha, ¿no? Simplemente, unirnos en una causa común. Se espera contar, pues, con toda la presencia masiva, ¿no?, de los colegas, ya algunos han estado asistiendo desde muy temprano, demostrando, pues, esta fuerza sindical que tenemos. Nada más, y agradezco, pues, que el Jiménez Pimentel, poco a poco, se vea fortalecido, ¿no?, que es la unidad sindical, y eso es una lectura importante que nosotros damos al gobierno, ¿no? Los maestros no podemos quedarnos callados ante tanta injusticia que se viene impartiendo, ¿no? Simplemente, vamos a seguir apoyando esta medida de lucha que tenemos y participar todos juntos. Por su parte, el secretario general de lucha, Rolando Flores, lamentó que nuestro país esté gobernado por corruptos que no les importa la educación. Ante ello, es necesario cumplir con esta medida de lucha. No con estos compañeros, con estos agentes del mar, podemos decir, que nos representa ahora nuestra clase dirigencial nacional, compañeros. Un Congreso corrupto, un poder ejecutivo para mis compañeros que nada hacen por el pueblo, compañeros. Es aquí, nosotros, ¿cómo debemos dar respuesta a este gobierno, compañeros, a este gobierno de Juárez, a este gobierno asesino, compañeros, y a este Congreso que se debe ir, compañeros? Y es momento de alzar. Cuídense banderas, compañeros, gracias, compañeros, y seguimos, compañero, en este caso, a los compañeros que están, compañeros. Wilmer Mechato Díaz, secretario regional del CITER, dijo que existe un bajo nivel educativo en el país, no por la culpa del magisterio, sino del gobierno central, que poco o nada está haciendo para invertir en infraestructura y docentes. Nuestra gratitud para ellos por llevar esta voz de protesta de nosotros los maestros que representamos a nuestros estudiantes y a nuestros padres de familia. Hoy en día, a nivel nacional, estamos atravesando poca crisis política, social, económica, donde realmente los informes que representan el INEI hace unos días, compañeros, nos dicen que hemos incrementado nuestra pobreza y pobreza extrema en un alto porcentaje, compañeros, de cada 10 ciudadanos, 3, estamos en extrema pobreza. Del 4 al 5% estamos en pobreza. No es posible, compañeros, que hoy en día nuestra educación, nuestra salud, nuestros servicios básicos, el tema de seguridad ciudadana, el tema de la previsión social, el tema del empleo, realmente estemos atravesando por situaciones caóticas en nuestro país. No es posible que nuestra alta tasa de índice de mortalidad y de enfermedad y de salud de nuestros niños, desde los 3 a 5 años, estén con enfermedades crónicas, desnutrición infantil. Eso, compañeros, ha venido en aumento en estos últimos años. ¿Qué han hecho nuestras autoridades al respecto? ¿Cómo es posible, compañeros, que en la educación haya una alta tasa de inasistencia escolar? ¿Acaso porque nuestros hijos no quieren estudiar? Sí quieren estudiar, porque lo que pasa es que no hay infraestructura educativa, no hay mobiliario, no hay docentes, no hay servicio de agua potable, no hay servicio de energía eléctrica, no hay servicio de internet, no hay servicio ni siquiera de atención a los programas sociales como Caligualma. Finalmente, el dirigente sindical manifestó, de no ser escuchados, tomarán otras medidas y podrían llegar a una huelga general indefinida. ¿Quién con escarajo quiere que la población se eduque, que de otros maestros hagamos un esfuerzo antihumano para llegar a todo rincónico de nuestro país, cuando las condiciones no están atadas oportunamente, cuando seguimos peinando más presupuesto, cuando seguimos exigiendo atención a nuestros estudiantes, cuando seguimos exigiendo que las instituciones educativas deben de haber psicólogos, porque hoy en día el problema de salud mental de nuestros estudiantes está resquebratado. Dice el INEI, compañeros, nuestros estudiantes desde los 15 años de edad, hoy en día ya sufren de presión alta. Cuando nosotros creíamos que esa enfermedad o ese malestar solamente nos agobiaba y nos atacaba cuando teníamos 50, 60, 70 años de edad, hoy en día el INEI dice desde los 17 años, un mal niño, un adolescente ya sabe que es una presión arterial. Hoy en día, desde los primeros años de edad, nuestros hijos, nuestros estudiantes ya tienen cáncer. Al cierre de la información, los maestros terminaron su medida de lucha recorriendo las diferentes calles de la ciudad de Taraputo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!